Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecer a la biblioteca lo enorme esfuerzo que está desplegando para concretar esta actividad que tiene una importancia particular, puesto que la idea es poder desarrollar algunos insumos que posteriormente puedan servir para la discusión legislativa. Y especialmente agradecer al Consejo Nacional de Infancia, que ya por segunda vez nos ha estado apoyando en esta actividad para poder llevar, antes de la presentación de los proyectos de ley y tener claro algunos temas que podrían ser importantes a raíz de esta nueva institucionalidad que se pretende instalar en Chile y que claramente es necesario, como decían por ahí, es una deuda que ya tiene 25 años de plazo, ya que esperamos que este punto a cumplirse. En particular, y respecto de la Ley de Garantías, quiero más que hacer comentarios específicos, van a haber algunos comentarios específicos, quiero plantear o dejar algunos temas abiertos para que posteriormente podamos discutir. Sin perjuicio de los temas que ustedes quieran plantear o dejar abiertos, o algunas conclusiones o recomendaciones que quieran quedar registradas. Lo primero que me parece interesante destacar, dentro de los puntos destacables de la presentación que nos ha hecho Juan Carlos en representación del Consejo, es que la idea de la Ley de Garantías siempre ha sido generar una ley marco, no una ley específica que consagre todo y se trae a agotar todas las instancias de desarrollo, de contenido de los derechos, de acciones o de instituciones que se crean, sino que la postura de UNICEF ha sido siempre que la mejor manera de poder concretar un marco institucional relativo a una ley de garantía a través de una ley marco, porque esto es coherente con lo que señalaba Juan Carlos también con el principio de interdependencia de los derechos. Si uno lee la Convención sobre los Derechos del Niño y analiza el preámbulo de la Convención, que generalmente es la parte de la Convención que nadie lee, dice en su primer párrafo que los derechos de los niños sean el contexto general de todos los derechos humanos. Esto quiere decir, por una parte, que los niños, como decía Juan Carlos, son titulares de todos los derechos que están reconocidos no solamente a nivel nacional, sino que en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por Chile, pero además por la condición de ser niños por encontrarse en esta etapa de desarrollo, tienen un estatuto reforzado de reconocimiento de derechos que está dado por la Convención. Y en ese sentido, por esa expresión de la Convención, la idea de ley marco que genere posteriormente regulaciones específicas y crea instituciones con regulaciones en otros cuerpos legales, es coherente con la tendencia internacional, como decía Gonzalo, Brasil, Argentina, tienen leyes, El Salvador tiene la Lepina, la Ley de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes, que claramente es una ley marco que luego va desarrollando los distintos temas en legislaciones específicas y crea instituciones específicas. Por otra parte, y aquí ya entrando en temas más específicos de la presentación de Juan Carlos, creo que es importante la idea de que esta sea efectivamente una ley de garantías. Sabemos que en el sistema de garantías, la primera garantía es la garantía legal, o sea, el solo hecho de contar con una ley que reconozca derechos, que le dé contenido, ya es el cumplimiento de una garantía, que es la garantía legal, pero en el mundo ideal la idea sería de que esta garantía legal por sí sola pudiera funcionar y no hubiese un problema. El mundo real nos dice otra cosa, nos dicen que generalmente la forma en que funciona la sociedad implica que la garantía legal no sea respetada efectivamente y es de ahí donde surge la necesidad de generar otro tipo de garantías, que son la garantía judicial y la garantía administrativa. Y particularmente lo que me interesa y lo que quiero destacar como un requisito importante y trascendental de la ley de garantía es que la ley debe generar mecanismos de protección administrativa de los derechos. Creemos que esa es la forma en la cual se puede obtener o consolidar un sistema de garantía efectivo para los niños. La idea de poder lograr o generar que los niños puedan pleitear con la administración a través de un sistema de garantía administrativa y en consonancia con el derecho de petición debiera ser la base de este nuevo sistema de protección integral, que claramente no lo tenemos en otros países y me pueden corregir si me equivoco que existe el proceso contencioso administrativo, a lo mejor no es lo mismo que se está creando a través de la ley de garantía, pero el solo hecho de poder ir a la administración y establecer la obligación para que la administración pueda responder ante las peticiones que formulen los niños es un paso importante y creo que eso debe estar claramente establecido en la ley. También claramente la generación de un sistema de garantías judiciales y las garantías judiciales específicas para los niños que estarían en la ley de garantía sería un paso inmejorable o toda vez que actualmente no existe nada que esté específicamente referida a los niños, sino que simplemente existen las acciones generales que cada uno de nosotros conocemos. En tercer lugar, lo tengo aquí como segundo, pero en tercer lugar, el tema del fortalecimiento de la función familiar. Si nosotros analizamos la Convención sobre Derechos del Niño, tanto el preámbulo como algunas disposiciones específicas de la Convención intentan consolidar el derecho a la vida familiar y dentro de este derecho a la vida familiar y donde también dentro del contexto de la vida familiar se encuentra el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad, la idea es que la ley de garantías siga el orden de la Convención en orden a fortalecer la responsabilidad parental o la corresponsabilidad parental. Es decir, los niños son sujetos autónomos de derechos, deben tener el Estado y las familias deben darles la posibilidad de ejercer autónomamente sus derechos cumpliendo con las responsabilidades y deberes que tiene y que establece la Convención, que es la orientación y la guía para que los niños puedan ejercerlos adecuadamente. Pero esa corresponsabilidad parental o el rol de la corresponsabilidad parental en la toma de decisiones no solamente tiene que estar asociado a las familias en el rol de orientar. El rol de orientar a los niños y ser una especie de directriz en el ejercicio autónomo de los derechos tiene que estar presente también, creo yo, en todos los tomadores de decisiones respecto de los niños. No solamente los jueces, sino que también los profesionales que de una u otra forma tienen que intervenir con los niños en decisiones que tienen que ver con cuestiones en el ámbito más privado y esos también son llamados a fortalecer el interés superior del niño en la toma de decisiones que los puedan afectar. Cuarto, dice relación con la prohibición de la violencia. La postura UNICEF al respecto ha sido clara y creemos que sin conocer el anteproyecto de ley por lo que nos ha presentado el consejo se estaría satisfaciendo el estándar es el hecho de contar con una norma específica que prohíba toda forma de violencia, maltrato, abuso, negligencia, descuido contra los niños, incluso aquella que se genera al interior del hogar. Como señalaba Juan Carlos, también hay una serie de iniciativas de ley que tienen por finalidad tipificar el delito de maltrato contra los niños u otras personas fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar y creemos que serían consistentes con el mandato o la norma general que establecería la ley de garantía. Sin perjuicio a lo anterior, creo que es muy importante también tener en cuenta que no solamente la sanción es un elemento importante para hacer frente al problema de la violencia, sino que también tiene que haber importantes o al menos un señalamiento general de que el Estado debe generar mecanismos de prevención, que quizás es más importante que los mecanismos de sanción, y mecanismos de reparación. Solamente contando con mecanismos de prevención, sanción, reparación y un plan de erradicación de la violencia, creemos que se satisface el estándar de contar con una política nacional de violencia contra los niños. En quinto lugar, un punto que sería bueno que ya quienes tienen más conocimiento y un último acercamiento en la materia, podríamos ir profundizando en el debate, tiene que ver con la consacración de este derecho principio del niño a ser oído. Y creemos que hasta el anuncio de la creación de la ley de garantía, creo yo que la discusión estaba muy reducida a solo uno de los aspectos que establece la Convención en su artículo 12, que es el hecho de oír a los niños en procedimientos judiciales. Sin perjuicio de las regulaciones específicas del derecho de oír a los niños en procedimientos judiciales, en todos los procedimientos judiciales, creo que también esa norma, ese principio y las modalidades para oír a los niños debe estar también, debe apuntar también a la obligación que tienen los colegios, que tienen las familias de oír a los niños en toma de decisiones familiares o en cuestiones que tienen que ver con decisiones que vayan a afectar a los niños en todo ámbito, y no solamente en el ámbito judicial, cuando los niños son víctimas de un delito o cuando son imputados de un delito o en cualquier otro contexto en que se pueda dar esta declaración. Sexto lugar, creo que es importante señalar que como la idea de la ley de garantía o el fin último de la ley de garantía, más allá de romper con el viejo paradigma de consagrar finalmente a los niños como sujetos autónomos de derechos y no como objetos de protección, es lograr el principio de igualdad entre todos los niños y generar un sistema de protección integral. Para eso, y sin perjuicio de la existencia de garantías judiciales y administrativas para los niños, creemos que es muy importante consagrar garantías reforzadas. ¿Para quiénes? Para algunos niños que histórica y estructuralmente se encuentran en una situación vulnerable y es más allá del sistema de protección especial. Me refiero a niños, por ejemplo, migrantes, LGTBI, indígenas o en situación de discapacidad. Creemos que la generación de garantías reforzadas para esos niños es trascendental y debiera tener una consagración específica dentro de la ley de garantía. Finalmente, una cuestión que es importante y que lo señalaba Gonzalo en los comentarios de la intervención que dio previamente al café, dice relación con los elementos que nos nombraba Juan Carlos de la política y del plan de acción. Más allá de las evaluaciones de si esto puede ser bueno o malo, creemos que es importante de que la ley de garantía asegure, esperemos que así sea cuando conozcamos el proyecto, una llegada territorial, local, a todo el territorio, aunque sea redundante, pero que además tenga pertinencia cultural. La Convención sobre Derechos del Niño en el superámbulo dice que los estados, el desarrollo de políticas públicas para reconocer los derechos de los niños y adolescentes deben respetar los valores y tradiciones culturales de cada pueblo y sabemos que por las características propias de nuestro país, los mecanismos de intervención, el plan de acción propiamente tal, aunque sea el mismo objetivo que persigan, deben tener un tratamiento diferenciado y justamente creo que eso se podría satisfacer teniendo en cuenta el cumplimiento de algunos principios que son novedosos y que no están en la convención, pero que sí estarían, creo yo, en la ley de garantía. Uno que es el principio de especialización y el otro el principio de participación, que yo creo que son elementos novedosos que podrían contribuir a que ese plan de acción y a la política y a que la política nacional de infancia cumpla con estos estándares. Y finalmente, y colgándome por decirlo de alguna forma de lo que señalaba Gonzalo, creemos que es importante también tener claridad respecto al presupuesto que va a contar con la ley porque los recursos son inminentes, la importancia de los recursos es inminente. Estamos a puertas de que el Comité de los Derechos del Niño formule una nueva observación general de la Convención que es como niños e inversión, inversión en infancia de los Estados. Yo no sé si esa observación general que en el fondo les explica a los Estados la forma en que los niños deben ser visibilizados en los presupuestos sectoriales, nacionales, no sé si vamos a llegar a tiempo entre la presentación de la ley de garantía y la observación general, pero creemos que esa observación general va a ser un insumo importante al menos para la discusión parlamentaria. Entonces creemos que con estos elementos se puede contar con antecedentes de mayor peso y acorde a los estándares internacionales para que la ley sea pertinente para todos los niños. Esos son los temas que yo tengo previstos para dejar abierto la discusión sin perjuicio de los que ustedes pueden formular en el debate. Gracias.